¡Ya! ¡Eso es! ¡Campeón Liga! Bócate, de toda esa ropa que nos deja ver Yo quiero acariciarte Síqueme a mí, vamos a hacerlo ahora Cércate a mí, me vuelves loco Bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te has amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te has amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Es que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Jamás, jamás, jamás